Ahí te puedes tapar los oídos y dices Espero que me respalden aquí para que no se escuchen tanto Dijiste, quisiera volver a amarte, volver a tenerte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y no me pregunto por qué ¿Por qué? ¡Maria!